En el carromato de Svetlana, las cartas del tarot cobran vida y se convierten en voces que no solo revelan sino que también interrogan, iluminan y cuestionan. ¿Las cartas desafiarán lo que crees saber sobre ti mismo y el universo que te rodea? ¿Descubrirás otra realidad a través de sus voces? ¿Cuál es el susurro, secreto, mensaje que las cartas tienen reservado solo para ti? Svetlana, oráculo teatral. 14 de junio a las 9 en Teatro Metamorfosis.